¡Hola! ¿Cómo te sientes, Mariana, a punto de salir para mi universo? Me siento muy bien, fíjate. Un poquito cansado, pero eso es parte de él. Y ya estamos, como pueden ver, aquí. Me encuentro bien fabulosa en Bloom Salon. Yo digo que esta es mi nave espacial. ¿Les gusta? ¿Y ya comiste? No he comido. ¿Ya has comido? Voy a comer ahora, se hace mucho. Ok. ¡Suscríbete al canal!